Nos honra con su presencia en este programa el doctor Fulgencio Severino, pero yo tengo un compromiso con una fiel televidente que no puedo dejar de felicitarle a su nieto, mi querida amiga doña Felicia Salazar, que desde ayer, lo que pasa es que fue muy tarde, su nieto Eden Salazar en New York, en New York, mírenlo aquí, él cumplió año ayer, pero cuando ella me mandó la foto, vamos a ver si le ponemos la musiquita ahí de cumpleaños, en el Salazar. Bueno, vamos a desearles muchos años más de vida y también tengo aquí mensaje de la familia Severino, bueno, eso tiene que ser familia suya, pero esto es en la Pascuala de Samaná. En la Pascuala de Samaná, Rafael y Francisco Severino y todas las familias Severino que nunca se pierden el programa, así que un saludo y naturalmente a todos los que a esta hora nos honran con su teleaudiencia. Bueno, miren, el doctor Fulgencio Severino es candidato presidencial, es el líder del Movimiento Patria para Todos, que cuenta aquí con figuras estelares, aquí está el profesor Cito Gavín que lo acompaña, Juan de Dios Ortega, quien fuera vecino, o yo fui vecino de él en un momento, y Momón Rodríguez, que son figuras estelares de la política de la izquierda aquí en San Francisco de Macorís y la región. Hay un tema, antes de entrar en lo que es el tema político con el doctor, que se está debatiendo en los diferentes medios y es el tema de la ARS, que los médicos tienen una lucha, incluso hay algunos analistas, he visto algunos escritos, que dicen que es una actitud hasta inhumana de los médicos desafiliarse y de romper con la ARS en un momento de crisis sanitaria y de problemas de salud. No puedo coger llamada hoy, porque entonces si cogemos llamada no vamos a poder darle el tiempo necesario al doctor. Doctor, qué placer tenerles aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que los médicos se rebelen contra la ARS? ¿Y qué salidas tendrían? Buenas noches Omar, las gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los televidentes de este importante programa. Bueno, como la población sabe, el Seguro Familiar de Salud tiene 15 años, se inició en el año 2007, estamos hablando ya hoy 15 años de estafa, situación de estafa, en primer lugar a la población dominicana y a los trabajadores y naturalmente a nosotros, los profesionales de la salud. Estos 15 años han sido de negociaciones, de intentar primero que la ARS, el Consejo, la superintendencia y el gobierno cumplan con la ley, cumplan con los acuerdos que habían llegado con nosotros en el año 2001, para viabilizar que la privatización que fue las pretensiones fundamentales de esta ley 8701 y que fue enfrentada de manera decidida por nosotros, los profesionales de la salud, en ese entonces la Asociación Médica Dominicana y una parte de la población, pero que estos acuerdos que, como dije, tenían el objetivo de reducir el impacto negativo que tendría esta ley en la población dominicana, han sido todos violados. Por ejemplo, en estos 15 años, las ARS han recibido más de 152 mil millones de pesos de aporte de los trabajadores, las trabajadoras y los empresarios para que los propietarios de esta ARS se hagan cada día más ricos. De todo este dinero que han recibido, se puede decir que la mayoría, aproximadamente un 20 a un 30 por ciento, han ido a parar a los bolsillos de estas entidades porque con la privatización el gobierno perdió prácticamente todo el control que la constitución le otorga desde el punto de vista de garantizar los servicios o el derecho al acceso a la salud a la población dominicana. Hoy en día, cualquier dominicano y dominicana tiene un seguro en esta ARS y nosotros, los médicos, le indicamos un medicamento o le indicamos un procedimiento que muchas veces es un procedimiento que determina la posibilidad de que la gente viva y simple y llanamente a la ARS le niegan. En el caso de nosotros, los médicos, pues, la tarifa que tenemos son prácticamente la misma que se discutieron en el año 2007. Pero hay quienes dicen que los médicos cobran mucho de diferencia. Bueno, eso se da fundamentalmente en las consultas. Siempre he dicho, y se lo decía en una reunión que teníamos recientemente convocada por la Cisarril, que finalmente no paramos porque esta entidad, en vez de estar al servicio de la población y de los médicos, se puso al servicio de la ARS. Y le dije a la de la DIDA, delante de los aseguradores, vamos ahora mismo a ponernos de acuerdo que los pacientes paguen menos y ellas paguen más. ¿Cómo? ¿Por qué no lo hacen? Porque quien se beneficia de un compago alto son la ARS. Es Camaño, en el año 2007, que impuso la resolución 122, Camaño era el superintendente de Salud y Riesgo Laboral en ese entonces, con el objetivo que los médicos cobraran diferencias que quisieran para que los pacientes no fueran al médico. De tal manera que así es como los seguros siempre pretenden que la población no use los servicios. Por eso tú ves que los carros nos colocan un deducible, que muchas veces el costo del deducible es más alto que lo que te cuesta arreglar el carro. Correcto. Y tú finalmente decides tú arreglarlo, aunque paga tu seguro. De tal manera que esto es como un deducible. Este copago que la gente incurre en la consulta es alto porque la ARS han decidido que sea alto. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que no tienen con qué pagar pues no vayan al médico. Entonces, todo esto forma parte de una etafa en la que no solamente hay un copago alto, sino que también si un paciente va a un hospital no le aceptan la receta del hospital. ¿Que no? No se le aceptan. Si un paciente, por ejemplo, tiene Universal y va a la... ¿Por qué con Universal, doctor? Eso fue una decisión, a veces la peor de todas. O sea, solamente se inició con ella. No quiere decir que las otras van a estar ilexas. Primero es Universal. Pero la decisión que tiene, que tenemos nosotros y que tiene el colegio, es de que... Y, perdón, oyecito, Jaime, el hijo mismo, Universal lo estafó. Le robó más de 10 mil pesos. O sea que ellos tienen razón porque yo soy testigo de eso. Sí, sí, sí. Esa es la peor de todas las heredas. O sea, está la que más maltrata a los pacientes la que más niega los derechos a la población a recibir intervenciones que están en el plan básico de salud. Le voy a poner un ejemplo. El tratamiento de la hipertensión y la diabetes están garantizados en el plan básico de salud. Y debían dárselo el 100%. Nunca se lo han dado a la población. No. Y esa es la peor. Las otras tres, aunque sea, tienen programas para allantar. Humano ni siquiera... Universal ni siquiera tiene eso. Humano es la que más niega código. Humano es la que... Digo, perdón, universal. Es la que más niega código. Es la que menos paga. De tal manera que... Te estoy hablando, 52 sociedades especializadas se pusieron de acuerdo para decir, vamos a empezar por humanos. Por universal. Pero la demás tienen que saber que a todas le va a tocar. ¿Y Sena saqué el seguro del Estado? Nosotros le hicimos, para que la población tenga idea, hace una semana, nosotros tuvimos una reunión, como les comentaba, con la Cisarrín, en la que estaba la Adida, estaban funcionarios de la seguridad social del gobierno, y estaban en la propia ARS, tanto del lado de ADAR como de ADIMAR. Saben que hay dos asociaciones, la de la grande, que son ADAR, y la de la más pequeña, que son ADIMAR. Yo les decía a ellos, para que ustedes vean la estafa, la lógica del seguro es que mientras más afiliado tiene, más beneficio. Busquen los estados financieros, para que vean, que la pequeña tiene más beneficio que la grande. ¿Cómo? Porque la grande trafican con la información, la grande distorsionan la contabilidad, para decir que no tienen, que tienen pérdida, para que el consejo todos los días. ¿Y por qué los gobiernos, entonces, sabiendo que es una etafa así, a la clara, no toman medidas? Porque aquí, desde el año 1997, como recordarán, con el gobierno de Leonel Fernández, se inició el proceso de privatización, de todos los servicios y las empresas públicas. Todo se encareció, el objetivo de esta privatización, era enriquecer a estos grupos oligarcas, de República Dominicana, que ya venían e incursionaron en el tema de la salud, pero no de la magnitud, porque no solamente han logrado tener, que el 50% de todo lo que aportan los trabajadores, va a los bolsillos, de esta ARS, sino que en pensiones, han logrado múltiples modificaciones a la ley, de tal manera, que en los próximos ocho años, hemos calculado que van a recibir, 262 mil millones de pesos, de los fondos de pensiones. ¿Cuál es su posición, en un debate que hubo, que todavía se mantiene, en cierto modo, sobre la devolución, por lo menos, de un 30%, de los ahorros, de los trabajadores, en la AFP? Nosotros ahora estamos, se lo devuelvan todo, eso no sirve, ese sistema no sirve para nada. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Aquí actualmente, actualmente, los fondos de pensiones, están perdiendo dinero a los trabajadores, porque los fondos, están pagando en promedio, 9%, y los trabajadores, le están dando a la AFP, el 1.2%, y la inflación es de un 9%, de tal manera que hoy, tener dinero en el fondo de pensiones, es estar perdiendo dinero. Nosotros, que en principio, habíamos planteado, eliminar este sistema, de capitalización, por un sistema de reparto, hoy ya estamos convencidos, como en Chile. ¿Qué fue lo que hicieron los chilenos? Que le devolvieron el dinero a la gente, porque eso no es chilenos. Pero los chilenos, ahora quieren copiar el modelo inglés. Bueno, es que todo el mundo está de acuerdo, no el inglés, el americano, el cotarricense, el panameño, el argentino, el que tiene el Estado aquí, el que tiene el Congreso, el que tiene la superintendencia de banco, el que tiene los jueces, ¿cuál es el sistema de reparto? Que un trabajador sabe, que cotizando durante 20 años, va a tener una pensión segura de X cantidad, el mínimo, 60% del salario que usted gane. Actualmente, con los niveles de rendimiento, que tienen, los fondos de pensiones, una persona que cotice durante 30 años, no logrará alcanzar una pensión, que supere el 20%, de ahí, que el movimiento, que hoy encabezamos, en el colegio médico, está demandando, que eliminar la ARS y la FP, o sea, que se dediquen a negocio privado, que la ARS se hagan como antes, que vendían planes privados. La marcha que hay propuesta para mañana, va en esa dirección. En esa dirección, y la que usted, esa es la de San Francisco de Macorís, pero igual la del día 2, en Azoa, también va en la misma dirección, de no más ARS, no más AFP. ¿Y qué respaldo han visto en la población? Bueno, aquí todo el mundo está incómodo, con la ARS y con la AFP, todo el mundo. Y en el 33, cuando se cumplan los primeros 30 años, de haber iniciado el fondo de pensiones, la lucha será mayor. ¿Por qué? Porque ahí la gente se va a dar cuenta, que todo fue una estafa, que la mayoría del que cotizó, a los 30 años, no tiene derecho a una pensión. Y el que logre una pensión, ya todos los cálculos están hechos, no superará el 20% del salario. ¿Cómo va a ser? Entonces, una cosa así, el único camino que hay que hacer, es eliminarla, porque el derecho a la pensión y a la salud, no se debe discutir. Ese es un derecho constitucional. ¿Y usted cree que bajo el dominio de los partidos que han gobernado y gobiernan en este país, se pueda lograr ese cambio? Bueno, no se va a lograr, no se va a lograr, pero el movimiento sí, puede llevarse a la ARS, a la AFP, y a los partidos también, que defienden ese modelo. Doctor, ¿a qué se debe que estos partidos que se consideran muy conservadores, incluso muchos que se decían liberales, han abandonado posiciones liberales y se abrazan a posiciones ultraconservadoras, han abandonado y abrazado posiciones reaccionarias, pero sin embargo mantienen el apoyo de la mayoría de la población, de la población votante, y los partidos con ideas progresistas se les hace difícil hasta sacar un regidor. ¿A qué usted atribuye eso? Fíjate, yo creo que hay dos elementos que van a cambiar ahora en el 24. En primer lugar, hay que resaltar que todas las encuestas dicen que el partidismo en República Dominicana pasó de una fase como tú señalas liderada por el PLD y el PRD que eran partidos que la población identificaba como partidos con grandes vinculaciones con los intereses de la población y se diferenciaba del Partido Reformista que era el partido que se relacionaba con la oligarquía. Correcto. Al PLD y el PRD y PRM y Fuerza del Pueblo hoy convertirse en partido de la oligarquía, la gente prácticamente abandonó esos partidos. ¿Qué te quiero decir? Lo que vemos es que ellos tienen todavía el control de la población. Vamos a ver. Y que esa cúpula de esos partidos con pequeñas dádivas y cosas estériles lo mantienen soyugados o lo mantienen bajo su herida. Mira, en el año recientemente nosotros tuvimos acceso a una encuesta donde el 50% de la población está dispuesta a votar por los partidos, por las ideas progresistas, es decir, por la izquierda o por centro izquierda. Solo el 50% votaría por la derecha. Tanto derecha conservadora como centro derecha. El 32% de la población dominicana no votaría hoy bajo ninguna circunstancia por esos tres partidos. O sea, ¿qué es lo que te quiero señalar? que hoy en día la gente sabe que esos tres partidos representan los mismos intereses. ¿Cuáles son los intereses? La de la oligarquía, la de la corrupción, la del narcotráfico, la del robo. Esa es la convicción que tiene la gente. Ahora, ¿qué va a pasar en el año 2024? Yo creo, y al menos estamos apostando a eso, de que aquí se va de un susto en el año 2024. 2024, sí. No le quepa la menor duda. Esa todavía muy temprano, la propuesta como la nuestra necesitan trabajarse mucho para que la población la conozca primero, para que la población se sienta identificada con los planteamientos que hacemos. Pero a nosotros no nos cabe la menor duda y usted lo verá, se lo estoy diciendo hoy, hoy, 25 de octubre, anótelo. Pero yo he visto, doctor, que en centro y Suramérica y todos sus países, la izquierda o gana presidencia y si no gana presidencia gana muchas senadurías y muchas diputaciones. Aquí va a pasar eso. ¿Aquí usted cree que va a pasar? Sí, va a pasar eso. Aquí ya el modelo de partido tradicional ya se agotó. ¿Por qué? ¿Por qué se agota? Porque ya no hay contradicción entre ellos. Ya usted habla con 10 personas y 7 le dicen que son lo mismo los tres. Lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, patria para todos, Alianza País, Narciso y Sacón y una serie de dirigentes y personalidades de izquierda y progresistas están divididos. En esos países se unen. Aquí sí. Incluso hasta se unen con, por ejemplo, Petro. Petro se unió con gente que combatió. Lula ahora lleva de candidato vicepresidencial a un conservador. Entonces, aquí la izquierda ni siquiera es capaz de unirse entre ellos y la gente ve eso. Usted verá que en el 2024 usted va a ver la izquierda unida. Oiga, lo estoy diciendo, anótelo. Ahora, ¿qué pasaba aquí en el tiempo? Que había mucha confusión porque todos sabemos que el PLD, ya como última fuerza, fue el principal contrincante en términos de aspiraciones de la gente si el PLD se vendía como un grupo progresista. Hoy en día nadie cree eso. No, eso es verdad. Ya. Dígame, ¿a quién va a creer la gente que es antítesis del PRM que no sea a patria para todos o a los grupos progresistas? Entonces, oígame dos planteamientos que voy a hacer públicamente aquí en San Francisco de Macorís. La izquierda irá unida y la izquierda le dará un susto a la derecha. ¿Cómo? En el 2024. yo voy a anotar eso 25 de octubre. 25 de octubre. Y voy a venir aquí al otro día de las elecciones para decirle, usted recuerda... No voy a pedacito. Momón y Juan de Dios, ya usted sabe. Nada más que voy a venir que no sea Marte. ¿Y cuál es candidato a nivel de los pueblos, municipios y provincias tienen ustedes en acción? Ay, pero aquí usted cree que esas tres figuras no tienen posibilidades para ser grandes candidatos. Pero no tienen cuartos porque el problema es que aquí es con cuartos que este sistema funciona. Déjeme decirle. Dígame un minutito. Petro gastó el 7% de lo que gastaron todos los partidos tradicionales. El único recurso que necesita un militante de izquierda para ganar unas elecciones es como nosotros le decimos. Mucha saliva y mucha suerte. Un mensaje final. Señores, mañana a marchar por no más ARS, no más AFP. Y en el 24. Voten por nosotros que vamos a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!